Buenas tardes queridos amigos, venimos acá con otras cancioncitas para cada uno de ustedes, verdad, aquí tenemos al trío campesino, gracias, saluditos, espero que lo sigan también, gracias, y pues aquí está presente mi papá Alfonso Cáceres, el maestro del requinto, el maestro del requinto, Fernando por si no lo conoces, gracias también quiero enviar un saludo a toda esa linda gente que nos sigue en nuestro canal como trío campesino de El Salvador y también a ustedes Voces Cáceres en el TikTok, así es, aquí somos, Puros Cáceres, esta cancion se llama la del moño colorado, vamolete y yo, aquí vamos a ver, pero ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? El corazón se entrevese y empezó a tardar a mirar ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? El corazón se entrevese y empezó a tardar a mirar La del moño colorado El traidor, decía Mariano El traidor, decía Mariano El corazón se entrevese y empezó a tardar a mirar La del moño colorado Los traidor, decía Mariano El corazón se entrevese y empezó a tardar a mirar Hay una que quiero más, con la del bonito rojo, en quien quiera yo casar. De todas las que yo vi, hay una que quiero más, con la del bonito rojo, en quien quiera yo casar. La del moño coronado, el traidor y el amaneado, el traidor y el amaneado. La del moño coronado, el traidor y el amaneado. La del moño coronado, el traidor y el amaneado. La del moño coronado, el traidor y el amaneado. Bendiciones a cada uno de ustedes que van a ver estos videos. Un gusto y un placer poderles saludar en esta hermosa tarde, verdad? Así es. Bendiciones. 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 Bendiciones.